Estabas demasiado loco como para ser actor y demasiado cuerdo para no serlo. Querido Rice, te extraño y lamento mucho no haberte salvado. Seré el mejor actor del mundo. Mi nombre estará en todas las carteleras, yo lo sé. ¡Tú puedes! Ser, o no ser. Y yo soy... Hijo, no hay nada mejor en este mundo que lo asqueroso. Y advenido. Gracias, muchas gracias, de verdad. ¿Es en serio? ¿Un novato? ¿Trabajando conmigo a tres días del estreno? ¿Estás de mente? ¿Qué actuación? ¡Eso es tan real! ¡Tan real como si pudiera matarte! ¡Mira, qué onda! ¡No! ¡No, por favor, déjame ir! ¡No va a matar! ¡No va a matar!